¿Qué tal amigos? Que la bendición del cielo caiga sobre todos ustedes y sobre sus hogares. Les saluda su pastor Pedro Carrillo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Bien amados, preguntas que nos hacen nuestros oyentes sobre soñar con ríos. Personas que sueñan que están en un río, que están atravesando el río, que están nadando, que se están ahogando, que están siendo arrastrados por la corriente del río. Personas que sueñan con mares y tienen tantas preguntas de todas estas cosas que suceden. Pues hoy vamos a hablar de esto para que Dios traiga revelación en los sueños, que Dios traiga revelación por estas cosas. Bueno, una de las situaciones que nosotros estuvimos analizando de personas que nos han comentado, por ejemplo, en una ocasión una persona tuvo tres sueños seguidos, en donde se veía en un río que nadaba hacia la orilla, pero encontraba como una pared, una pared como transparente, una pared como si fuera de vidrio, que tropezaba pero no alcanzaba a llegar a la orilla. Tuvo tres sueños seguidos con ese desespero que se encontraba en el río y veía las aguas turbulentas, sucias de ese río, pero no podía llegar a la orilla. Estuvimos orando por esa persona y el Señor mostró una botella, un recipiente de vidrio, una botella con su tapa que estaba en el fondo del río. La botella estaba llena de arena, como tierra de cementerio, y había fotos de la persona ahí dentro y habían otras cosas más que el Señor mostraba en ese momento. El Señor mostraba que una botella había sido arrojada al río con un trabajo de brujería a nombre de la persona y el recipiente, siendo de vidrio, pues la persona se encontraba dentro de ese recipiente y el espíritu de la persona estaba encapsulado dentro de esta botella y quería salir pero las paredes de la botella que son de vidrio le impedían salir del río. Comenzamos a orar, a reventar ese trabajo que yacía en el fondo del río, lo quemamos y lo dejamos sin poder. Otro sueño fue de una persona que me comentaba que ya tenía aproximadamente un mes de estar soñando con un río en donde la corriente lo llevaba y la persona se veía siempre con ese desespero para no ahogarse en el río. Veía la corriente de las aguas y variaba el sueño pero siempre era lo mismo en el agua de un río. Estuvimos orando por la persona y el señor mostraba como una bolsa plástica que tenía un muñeco y tenía un billete de baja denominación. Aquí en Colombia pues el billete de más baja denominación es de mil pesos y el billete tenía el nombre de la persona escrito y fue arrojado al río por estar en una en una bolsa plástica estaba envuelto en una bolsa plástica esa brujería no alcanzó a bajar al fondo del río sino que era arrastrada por la corriente del río y esta persona soñaba ahogándose pero era arrastrada por la corriente quiero decirle que muchos trabajos muchos trabajos de brujería son arrojados a los ríos y por eso la persona mantiene estos sueños es la diferencia que hay entre los trabajos que hacen en altares y los trabajos que hacen en entierros son muy diferentes otras personas pues han comentado que sueñan mucho con ríos que ven las olas que ven la marea del río cuando sube la ven la bruma la espuma del mar hay otros que ven las olas grandes gigantes otro me decía que el agua del mar era negra y se levantaban unas olas horribles como que querían destruir la ciudad en otra ocasión otra persona me comentó que soñaba con el mar pero siempre veía delfines y veía ballenas que nadaban en el mar y eso era bastante extraño primera vez que yo escuchaba algo como esto estuve orando por todos estos casos que se me presentaron en el primero la persona que veía el mar y veía las olas veía la la bruma veía la la espuma del mar estuve orando por la persona y el señor me mostraba un entierro en la playa a nombre de la persona estaba un frasco un frasco bastante grande eso que tienen una una boca o tapa grande y estaba enterrado y ahí había una cantidad de cosas a nombre de la persona había monedas había sal había tierra había como óxido de hierro había metido allí unos imanes y una cantidad de cosas ahí enterrados en la orilla de la playa en la orilla del mar eso lo deshicimos lo desautorizamos y todo eso quedó sin poder en otro caso el otro caso de la persona que veía las olas de color negro que veía las olas bastante fuerte que venían sobre la ciudad y sobre ella que se veía en el mar dentro del mar fue oramos por eso y era un trabajo que habían arrojado al mar o sea el el trabajo de brujería yacía en el fondo del mar el otro caso que estuvimos orando por una joven y la joven me decía que veía delfines y veía ballenas animales de estos grandes en el mar que nadaban en el mar y ya había tenido repetidamente este mismo sueño y estuvimos orando por ella a ver que era porque era bastante extraño y para mí pues era primera vez que escuchaba ese tipo de sueños con respecto al mar porque los demás eran similares a los que les había comentado y cuando estuve orando por esta persona veía un altar un altar ese es un altar de santería cubana yo los diferencio porque los altares de santería cubana tienen muchas ofrendas tienen frutas tienen por eso lo diferencio de los altares venezolanos y de los altares de la umbanda estos tienen demasiadas ofrendas de frutas y de flores y de una cantidad de cosas y y en el centro estaba la virgen de regla estaba una imagen de la virgen de regla que viene siendo yema ya una de las siete potencias africanas y yo le preguntaba al señor porque qué relación tenía ese sueño del mar con este altar que tenía muchas velas tenía una cantidad de cosas allí y habían animales habían animales sacrificados allí y le preguntaba al señor qué relación tenía la virgen de regla con este sueño y el señor me decía que es que ese espíritu yema ya ese espíritu africano es vive en el fondo del mar y es como el como el patrón o el señor de los peces de los grandes peces del mar y por eso se veía siempre estos animales nadando en el mar esta persona soñaba siempre con esto estuvimos destruyendo ese trabajo y eso fue desecho entonces estamos respondiendo la pregunta por qué sueño mucho con el río y por qué sueño mucho con mares ya vieron ustedes que soñar con mar todo no quiere decir lo mismo fíjese que en un caso fue un entierro a orilla de la playa y en el otro caso fue enterrado y en el otro caso fue un trabajo totalmente distinto porque era un altar con un espíritu que era patrón de los mares entonces amados yo espero que usted vaya entendiendo y que Dios le vaya dando luz con respecto a la interpretación de los sueños para que usted pueda ayudar a muchas personas y que usted no vuelva a leer más libros de santeros de interpretación de sueños que eso no quiere decir absolutamente nada ellos solamente lo que dicen es eso es un mal augurio y ese es un buen augurio pero no dicen más nada porque ellos no tienen la revelación del espíritu santo quiero hacer una oración de pronto tú has tenido estos sueños y yo quiero hacer una oración por ti de pronto los demás oyen este audio y reciben información y reciben capacitación pero hay unos que están siendo afectados que han sido afectados con trabajos de este tipo pues vamos a levantar una oración al cielo para deshacer estos trabajos que ellos poseen padre en el nombre de cristo jesús te adoramos te damos alabanza dios te damos exaltación señor y pedimos padre amado que tú desciendas con tu espíritu santo dios sobre todas estas personas dios que han sido afectadas con trabajos de brujería en ríos en el nombre de jesús todo trabajo de brujería que fue arrojado señor a los ríos que fueron arrojados muñecos fotos dios a nombre de estas personas dios todo eso es quemado y desautorizado en el nombre de jesús billetes monedas arrojadas al río son quemadas en el nombre de jesús señor trabajos de brujería enterrados a la orilla de la playa señor a la orilla del mar en el nombre de jesús todo eso yo lo quemo y lo desautorizo en el nombre de jesús fotos y muñecos dios son quemados oraciones que han hecho dios contra personas ahí en la orilla del mar todo eso queda sin poder en el nombre de jesús todo eso queda desautorizado en el nombre de jesús señor ahora dios todo trabajo que ha sido en tirado señor lanzado al mar todo eso queda sin poder en el nombre de cristo jesús todo eso todo eso lo quemo y lo desautorizo en el nombre de cristo altares con yemayá altares con la virgen de regla todo eso señor lo deshago ahora fuego del cielo cae sobre esos altares y son arrasados quemados calcinados con todo lo que poseen en el nombre de jesús con todas sus ofrendas imágenes muñecos sacrificios fotos velas todo eso es arrasado con fuego en el nombre de jesús y toda oración de destrucción que han hecho en contra de estas personas yo las desautorizo toda palabra de maldición que han lanzado contra ellos todo eso queda sin poder en el nombre de cristo jesús señor y en este momento dios declaró libertad para sus vidas ustedes allí que fueron afectados con estos trabajos ustedes en este momento respiren profundo vamos y exhalen respiren profundo y voten y sale todo trabajo todo espíritu se desprende por bostezo por eructo por vómito salen de sus cuerpos en el nombre de cristo jesús respire profundo y exhalen vamos y en el nombre de jesús eso se desprende eso sale de su cuerpo en el nombre de jesús respire profundo vamos y vote y eso hágalo por espacio de cinco minutos y verá como dios hará la obra en su vida señor gracias te doy dios ayúdenme a orar a todos ustedes que me están escuchando necesito que oren por el propósito que dios me ha encomendado de preparar guerreros a nivel mundial el señor me ha llamado a preparar un millón de guerreros a nivel mundial que que luchen contra estos trabajos de brujería que luchen contra las tinieblas y que liberen personas esa es mi pasión esa es mi visión y mi propósito formar guerreros espirituales a nivel mundial que se levanten contra las fuerzas satánicas las fuerzas del diablo a nivel mundial señor yo quiero que le des a todos los que están escuchando estos audios quiero que le des pasión que le des dolor por las personas que están sufriendo por ataques de hechicería señor que sientan un dolor por esas personas que sientan pasión por esas personas que sientan compasión por ellas señor y que dejen el miedo señor y puedan luchar contra todos aquellos que están atados un abrazo para todos ustedes no se olviden de suscribirse ahí debajo del video que está el cuadrito que dice suscribirse dele click nomás toque allí y usted quedará suscrito y todos nuestros mensajes les llegarán a su computador mis amados que tengan un resto de día o de noche según como sea tu horario en tu país muy feliz hasta luego